El accidente se presentó este viernes hacia las 6 y 30 de la mañana en la calle 16 con Carrera Sexta, sector del Colegio Carlos Martínez Silva. Según testigos, el señor Javier Chinome estacionó la camioneta Chevrolet en la esquina de la Carrera Sexta para descargar mercancía. Presuntamente el vehículo se rodó cuando el conductor estaba en la parte trasera del mismo, chocando con un Renault 9 que estaba parqueado en el sector y luego con la pared y el portón de una vivienda. En el lugar en donde quedó el vehículo se encontraban algunos pares de familia y niños que milagrosamente resultaron ilesos. Un vehículo al parecer fallas mecánicas, pierde estabilidad sobre la vía y enviste a otro vehículo sobre una vivienda, lo cual ocasiona daños materiales de una considerable cuantía. Quiero agradecer a la fortuna de Dios que no se presentaba salida o ingreso de estudiantes frente a este ente educativo. Bueno, ellos no hubo heridos, solo daños materiales, ¿a este momento qué se está haciendo? Bueno, en este momento se están haciendo las diligencias del informe de accidente. Se puede corroborar que los conductores de los vehículos se encuentran ilesos, igualmente solo daños materiales. El accidente no dejó heridos, solo daños materiales en el vehículo Renault 9 y al igual en la casa en donde chocó el carro de carga. El caso fue dejado a disposición de la Secretaría de Tránsito en San Gil. Pues estando trayendo a mis hijos, estacioné el carro al lado derecho de la vía de aquí de Carlos Martínez Silva y pues estando comprándole las 11 aquí en la tienda de Córdoba, pues se vino un carro de un amigo y se vino y se estrelló con el mío y le pegó a la casa y gracias a Dios que no ocurrió ningún accidente ni nada, ¿no? Incluso habíamos padres de familia ahí comprando 11 y un niño y una señora sentados ahí, pero gracias a Dios la santísima vida en que no ocurrió ninguna, ni un herido ni nada. ¿Y eran niños en ese momento? ¿Ya habían entrado los niños? Ya, los niños de las 6 y media ya habían entrado, estaban llegando, eran los de los de kinder, de las 7, pero faltaba ya un cuarto de hora para que ellos estuvieran llegando a las clases. ¿Qué daños ven su vehículo? No, pues el japón y todo lo de adentro. La policía en San Gil recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad para evitar accidentes con consecuencias nefastas. La invitación a todos los usuarios, señores conductores de automóvil, motocicleta, dado que la topografía del municipio de San Gil en su gran mayoría, el relieve es inclinado, a que el freno de seguridad, igualmente tratar de no dejar los vehículos en zona impinada, en su respectivo parqueador, igualmente pues estar haciéndole mantenimiento preventivo, dado que pues esta circunstancia no está el secto cualquier ciudadano y que se le pueda presentar. Gracias.